Hola, queridos amigos. Soy Betty Villalba y estoy nuevamente hoy contigo con un tema que me han pedido muchísimo. Código sagrado para vender tu casa velozmente. ¿Deseas vender tu casa? Pues entonces quiero entregarte un código sagrado que te ayudará mucho para vender velozmente todas tus propiedades. Este código ha sido entregado por el ángel de la aceleración Hazayel. El número es 181818. Pero además de esto, hoy quiero entregarte unos consejos para vender tu casa más rápido. ¿Qué te parece? ¿Quieres vender tu casa rápidamente? Eso dependerá de muchos factores. Una buena estrategia de mercadeo, un buen agente de bienes y raíces y un buen precio. Y que tu casa enamore a los futuros compradores son puntos muy importantes. Y este último punto puede depender de ti. Algunas ideas para lograrlo son las siguientes. Una pintura adecuada es lo ideal. Sabemos que la pintura exterior es costosa. Si está en malas condiciones y no puedes pintarla, elimina al menos las manchas que tengan las paredes y límpialas. A veces con eso solamente ya se crea un cambio dramático. El jardín. Si tienes jardín, que el jardín esté limpio. Preferiblemente que tenga las flores bien cuidadas y el pasto en buenas condiciones. El pasto o el césped o la grama. Y si no están así, es mejor que cortes todas las plantas dañadas y retires hojas secas. Elimina toda la basura, las macetas de plantas vacías y recoge la manguera y otros accesorios del jardín. Recuerda también desechar los muebles rotos del patio. Guárdalos o repáralos. Y si piensas usarlos en la casa en donde te mudarás, puedes pintarlos y ya tener esa tarea adelantada. Piensa por dónde entrarán tus futuros compradores. Aunque muchas familias normalmente entran por los garages directo a la cocina, que eso siempre es lo más cómodo, esto no funciona para los visitantes y podría causar una mala impresión. Así es que usualmente la mejor opción es la entrada principal. Haz que también enamore por dentro tu casa. Recuerda que la primera impresión cuenta. Mira tu casa como si fueras tú un comprador. Te invito a que hagas el siguiente ejercicio. Párate en la puerta y échale un vistazo de cómo verás la persona que nunca ha visitado. Si tú no puedes ser objetivo, pide ayuda a algún amigo o algún familiar y pregúntale, ¿qué se siente cuando se ve por primera vez esta casa? Recoge, guarda y desecha. Estas son tres palabras claves y son tres palabras esenciales al poner tu casa a la venta. Asegúrate que luzca espaciosa, no importa el tamaño de la casa, sin tener muebles en el medio que entorpezcan el caminar. Si te estás mudando, no dejes cajas en el medio. Haz que tu casa luzca acogedora. Aunque esté vacía, la casa debe dar sentido de hogar y para esto una temperatura e iluminación adecuada ayudará muchísimo. Incluso puedes ponerle flores frescas en el counter de la cocina o en la mesada de la cocina cuando vayas a mostrar la casa. Organiza todos tus muebles. A veces pensamos más en la utilidad que en la belleza en casa y ponemos muebles grandes en medio de un salón porque es más cómodo para los chicos, para ver televisión, inclusive para los grandes. Y así, si es que vas a enseñar a un comprador, asegúrate que estén en armonía con el espacio y bien ubicados. Busca un look lo más neutral posible. Tu casa, como todas, debe estar llena de tus recuerdos, segurísimo. Pero es importante que cuando venga un comprador, se identifique con tu vivienda. Vuelvo a repetir porque esto es clave. Recuerda que el comprador se identifique con tu vivienda como si él ya estuviera en ella. Guarda todos tus cuadros, los más significativos y los elementos que pueden traer controversia como los de tema religioso o político. Recuerda que la limpieza y la pintura venden. Haz una limpieza profunda. Cuando decidas poner la casa a la venta, limpia como si te fueras a mudar. Un comprador con interés real en tu casa revisará todas las áreas, incluyendo el garage, los gabinetes de cocina, los del baño y hasta los closets. Así es que procura tener colores neutrales. Los colores de moda son simplemente eso, de moda, de temporada, y no necesariamente reflejan el gusto general. Los tonos que uses en tus paredes tienen influencia en el ánimo de quien está en la casa y en la percepción del tamaño. Si quieres ir a la segura, elimina los colores intensos de tus paredes y usa tonos claros, neutrales, como blanco y crema. Espero que estos consejos te sean de mucha utilidad y si deseas tener un conocimiento más profundo de cómo limpiar tu casa verdaderamente en la profundidad con una limpieza adecuada en donde la energía estará completamente dispuesta para que la casa se venda. También es importante que sepas que tu casa tiene un corazón. Si quieres descubrir todos estos detalles, te invito a que hagas clic debajo de este video y así podrás tener un manual completo de instrucción de cómo venderás tu casa rápidamente. Soy Betty Villalba y estoy con toda la energía fabulosa para poder servirte y ayudarte en todo lo que pueda. Muchísimas bendiciones. Te mando un abrazo de luz.